Volver a mí y estar a solas En mis instantes entre hojas Que tantas veces escribí En las bravuras de mis fiebres En los descansos que se mecen En pensamientos que perdí Volver a mí casi cansada Como a mi casa abandonada en la que nunca amanecí Y aún así decido amarla En la quietud y en la distancia En el destierro que hay en mí Volver a mí para olvidarme Que naufragué, que era muy tarde Y que la vida me bebí Que aquel olvido fue tan mío Que aquel suspiro fue tardío Para salvarme de sufrir Volver a mí frenará tiempo Esos latidos de mi pecho Como cuchillos que sentí Clavándose en mis respetos Ahogándose en el recuerdo Porque no supe discernir Si era verdad mi triste infierno Si era mentira el dulce cielo O condenada yo viví Volviendo a mí hoy me libero De todo aquello que no quiero Porque yo libre siempre fui Tal vez volver es lo primero Y recoger mi dulce sueño En este paso a seguir Volviendo a mí con esta historia Que me ha embriagado la memoria Sin permitirme sonreír Hoy me permito celebrarme Sin pretender ser juez ni nadie Que me condene en este ser Tal vez entienda lo que diga Tal vez delire sin medida Tal vez mis letras no se ven Pero hubo amor en mi camino Y noches dulces y testigos Que navegaron mi querer Volviendo a mí y renaciendo Casi corriendo de ese riesgo De este milagro que es vivir Hoy vuelvo a mí para habitarme Para entenderme Para mimarme Para abrazar mi soledad Y al fin reírme de lo absurdo Del miedo loco e iracundo Que entorpeció mi libertad La vida llena de promesas Me entrega hoy Ya la certeza Que casi puede respirar Mi elocuente escritura Que más que nada es mi cuna En donde acuno Mi verdad